Estas son las cinco noticias más leídas de la semana en citytv.com.co Tres personas resultaron heridas tras colapso de una tarima en un centro comercial El establecimiento comercial indicó que tuvo dificultades para que les prestaran la atención adecuada a los afectados Mujer perdió la vida en una cirugía estética Según las autoridades, la víctima, quien residía en España, viajó a Colombia exclusivamente en busca de esta operación estética Joven arrollada por patrulla de policía pierde la vida por negligencia médica Conforme a los testigos, una patrulla de la policía aparentemente pasó un semáforo en rojo y realizó un giro prohibido Colisionando así con la motocicleta en la que viajaban dos jóvenes quienes quedaron tendidos en el pavimento Inesperado giro, otro hermano estaría involucrado en la muerte de Mauricio Leal Según un testigo de la defensa, este hermano, quien actualmente se encuentra recluido en Jamundí Habría estado buscando ayuda de su familia para salir de dicha situación Intento de robo terminó en balacera en la localidad de Kennedy En los videos se puede ver como uno de los ladrones con un arma de fuego Se acerca a la víctima y tras no conseguir su cometido Emprende su huida haciendo varios disparos al aire Entérese de esta y más noticias a través de www.citytv.com.co No olvides seguirnos a través de las diferentes redes sociales como Canal City TV y City TV